Hay personas que nacen con una capacidad innata, pero por falta de esa disciplina, de esa constancia, de ese trabajo, lo desaprovechan. Y otras personas que a base de esfuerzo, de trabajo, consiguen unos objetivos mucho mayores. Haciendo un símil o un paralelismo con la actividad que desarrolla OLA, es que está en nuestras manos construir el futuro que queremos ver. Y eso depende de nuestro talento, de nuestras habilidades, de la voluntad, del esfuerzo, constancia y disciplina que pongamos para alcanzar el éxito y cumplir nuestros objetivos. Di la vuelta al mundo caminando entre 2013 y 2016, así que después de 2.500 kilómetros nadando, conseguí completar esta expedición, que me llevó a unir nadando los cinco continentes para lanzar un mensaje de conservación de los océanos. El primer día que me tiré a la piscina no nade más de cuatro largos seguidos. Hay una parte que es de fracaso, de intentar las cosas y no conseguirlas. Y luego para mí hay otro concepto muy interesante asociado al talento, que es la responsabilidad. Quien tiene un talento, tiene asociado una responsabilidad. Construimos puentes, túneles, carreteras y todo esto. Y él lo ha hecho andando. Yo creo que encaja perfecto con lo que es la filosofía de éxito que queremos en cualquier empresa y en particular en Ola. El espíritu de compañerismo, el espíritu de la trainera, que todos tienen que remar al unísono para conseguir un objetivo. Ser capaz de tres años de dedicar a cumplir su sueño y realizarlo. Me parece que eso es lo más importante y lo que me llevo de la charla. Bendita locura y bendito ejemplo. He vivido momentos complicados en los que sí te planteas. Y bueno, pues ahí piensas eso. El foco, el compromiso, hacer lo que te apasiona, el saber que lo que haces tiene una trascendencia que sirve para algo. Eso también te da fuerzas. Trabajo, superación. Para mí, esfuerzo. Para poder conseguir el éxito.